¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo cambiar el idioma de inglés a español en Asus Zenfone M2. Para eso hay que abrir la aplicación Settings. Ahora más abajo hay que abrir la pestaña System, es la última. Aquí pulsamos Languages & Input, la segunda opción, y Languages, la primera. Ahora pulsamos Add a Language y de aquí elegimos Español. Ahora elegimos la región. Y ya está, como ves el idioma ya está añadido. Para cambiarlo hay que sujetarlo aquí y colocarlo en el listado como el primero. Esperamos un poquito, ya está, el idioma del sistema ya está cambiado. Y para eliminar uno de los idiomas de aquí hay que pulsar aquí, arriba a la derecha, estos tres puntos. Pulsar Quitar, marcar un idioma, pulsar aquí y confirmar, aceptar. Y ya está, como ves el idioma ya está eliminado. Muchas gracias por ver el vídeo. Te invito a dejar un comentario abajo y a suscríbete al canal. Hasta luego.